Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rod Con Barro y estamos en The Walking Dead Nomadland y en este capítulo os iba a enseñar pues todo el tema de las rarezas que tienen las armas, hasta qué nivel se pueden tener y luego pues las características que tienen especiales. Pero antes de ello tendréis que elevar vuestro consejo a nivel 3, ahí lo tenéis, a nivel 3 para que os desbloqueen la tienda varias casas, varios objetos para poder construir. Vamos a la tienda y aquí ya veis que nos avisa que tenemos 5 cosas para poder construir. Tenemos parcela de cultivo, tienda de radio, almacén de suministros, tiendas y taller. Esto es lo que nos interesa, el taller es donde podremos mejorar y donde podremos administrar nuestras armas y así también podremos ocupar aquí otro menú para poder ya también si queremos pues de ir una forma más rápida iremos al taller simplemente pulsando al marcador que viene ahí. Vamos a poner taller, ahí mismo nos viene bien y nada, en una hora pone que pues se construiría, pero no nos vamos a tirar aquí una horita, así que vamos a gastar 15 lingotes de oro y se hace automáticamente. Vamos a matar a estos zombies, mira, me han dado un lingote por matar a uno de ahí. Y nos sale ya aquí, ya veis, un menú del taller que podremos pulsar aquí y nos iremos directamente al taller y nos va a venir pues varias cosas, varios menús que voy a ir explicando pues poco a poco del taller. Aquí el primero es sobre los exploradores, aquí viene explorador y viene aquí todos los objetos que tenemos para los exploradores, ya veis, una pila de ellos que hemos ido consiguiendo pues en las aventuras y además nos pone aquí pues todos los que podemos actualizar, que son 11, pues yo creo que todas las armas, sí, todas las armas, todos los objetos que tenemos los podemos actualizar. Luego en matón, en el escudo con el bate, tenemos pues tres objetos que podemos hacerles, subirles de nivel. Y luego en el cazador tenemos dos, pues el que viene de serie, pues lo que es el chaleco y el rifle. Voy a ir explicando los objetos, cómo van uno a uno y luego pues dependiendo de las estrellas, los niveles y todo eso os voy a explicar cómo funciona. Evidentemente en cada uno de los, digamos, de los roles hay dos tipos, digamos, de objetos. El primero es el blindaje, que como veis pues es ropa, y el segundo serán armas, que ya veis aquí por ejemplo el explorador tiene unas cuantas, el matón solo tiene dos y además solo dos bates. Como veis tienen pues distinta forma, distintos colores, hasta unas distintas estrellas y luego varios números. Os voy a explicar un poco pues cómo funciona cada uno. Vamos a empezar con el más sencillo, que es de color gris, que es el de menos nivel y ya veis pone nivel 1 y tiene una estrella. Y pone aquí singularidad común. Os voy a explicar un poco pues cada estrella tiene, digamos, una forma de rareza, digamos. Los de una estrella son los comunes, los dos estrellas poco común, las tres especial, con cuatro estrellas épico y el cinco estrellas que es el máximo nivel es el legendario. Contra, claro, más estrellas tenga, más, digamos, más interesante será, tendrán más atributos, tendrán más cosas más interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, este trímono de nivel 1, que veis que el, digamos, el atributo principal que tiene, que es el blindaje, pues evidentemente es la defensa. Le subirá 22 puntos de defensa a vuestro personaje y pues se podría mejorar. Este, digamos, este blindaje es de nivel 1 y podría llegar hasta un máximo de nivel 2. Os tenéis que fijar en estos cuadraditos que salen aquí a mano derecha, hasta qué nivel máximo podría conseguir vuestro equipamiento. Si hasta aquí hay tres cuadraditos, pues igual, pues en vez de hasta el nivel 2, igual subiría hasta el nivel 4. Eso os tenéis que fijar. Este por narices, solo hasta el nivel 2, podría, pues esto, subir de nivel. Vamos a mejorarlo, nada, en 10 segundos se mejoraría, no tardamos nada. Ahora, la verdad que el equipamiento no tarda mucho en mejorar, lo que tarda más en mejorar es en el tema de los personajes, pero el equipamiento no tarda tanto. Veis, se desbloquea, aquí se salta el candado y nuestro equipamiento sería nivel 2 y nos va a desbloquear un objeto, un rasgo especial. Que veis que es un potenciador de salud, aumenta la salud en un 25%. Pues al mejorar esa habilidad, le hemos puesto, pues hemos subido, tenemos 22, pues dos puntos más de salud y luego encima una característica especial. Como veis, está de nivel 2 y una estrella y llevaría hasta nivel 3. Aun siendo común, al igual que este, veis que podría alcanzar más nivel y, claro, ya veis, nivel 2 y a 24, pues seguramente al subir a otro nivel, al nivel 3, subiría su defensa y pondría una característica distinta que pone, tiene un 5% de posibilidades de esquivar un ataque cuerpo a cuerpo. Aun así, siendo de las mismas estrellas, viendo que el nivel y luego las características especiales que tienen cada uno, pues podrán subir de mayor nivel o menos. Vamos a ir al de dos estrellas, que por ejemplo tenemos aquí esta navaja, esta navaja de mariposa, nivel 2, dos estrellas, singularidad, como he dicho, poco común. Las de dos estrellas, poco común. Tiene daño, sube el daño de nuestro personaje a 33 puntos más y luego tiene un ataque especial que ya os enseñaré en otros capítulos cómo funciona, que es la función cerebral. Lo que hace es un ataque especial y hará que vuestro poder de ataque sea mucho, mucho mayor. Y veis que es de nivel 2, dos estrellas y podría llegar esta, al tener dos cuadraditos, veis, en nivel 3 y nivel 4, este objeto llegaría a nivel máximo con cuarto nivel. Al ir desbloqueando, al ir mejorando vuestro equipamiento, vais desbloqueando estos cuadraditos y su nivel máximo llegará a ser al 4, no puede ser ya más nivel. Ese es un nivel máximo. El siguiente, ya veis, este es de un color ya verde, esto ya más vistoso, más bonito. Es la misma navaja de mariposa, pero tiene tres estrellas y siendo nivel 2. Lo veis, es lo mismo, lo que pasa que por ser simplemente, como veis, de tres estrellas, tiene algo más de ataque. Tiene 35 y el otro 33. Vemos, singularidad especial al ser de tres estrellas, 35 de daño, también el ataque especial, función cerebral y tenemos tres desbloqueos disponibles. Para ello, veis que sube nivel 2, el siguiente nivel, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Su nivel máximo de este objeto que podrá alcanzar va a ser el de 5. Así que tenéis que tener eso en cuenta. Tenéis que tener en cuenta dos cosas. Bueno, más bien tres cosas. El número de estrellas, el nivel que tiene y luego el nivel máximo que pueden alcanzar, porque ya os digo, puede variar. Este ya, pues el de tres estrellas. Tenemos cuatro estrellas aquí, que veis aquí un diente depredador y es cuatro estrellas, nivel 2, singularidad épico, 38 de daño, función cerebral y podría alcanzar este objeto hasta el nivel 5, ya veis. El 3, que sería afortunado, aumenta en un 10% la suerte. El 4, tiene la desprobabilidad de un 80% de detener al enemigo tras un ataque defensivo. Y el 5, que encima ahí viene como un color doradito, más negativo, destructivo, aumenta en un 60% de realizar un impacto crítico. Así que cuando ataquemos vamos a tener bastantes posibilidades de hacer mucho más daño del que hacía anteriormente. Lo malo, que no tengo ninguno aquí ahora disponible, legendario, pues para enseñaros, como es también, pero vamos, es de color ya digamos ya oro, ya es totalmente dorado y eso, pues tiene cinco estrellas y pues tiene muchos, tiene los mismos desbloqueos, tres, lo que pasa que subirán a más nivel. Así que fijaros simplemente en el último cuadradito, pues qué nivel es. Y dependiendo pues de lo que vayas desbloqueando del nivel que tenga el objeto, podréis tener más o menos nivel. Vamos a subir unos de este de nivel 2, vamos a subirle a nivel 3 o 5 minutos, no es nada y veréis pues como funciona, como veis que ha cambiado el objeto totalmente. Vamos a acelerarlo, ahí está equipado, ya tenemos, se desbloquea y tenemos nivel 3, destructivo, aumenta un 20% a probabilidad de realizar un ataque crítico. Y era nivel 2 y ahora ya es nivel 3, ha subido su daño, han subido, han conseguido esta característica especial, ya veis, solo con subir los niveles. Lo único pues tendréis que fijaros en lo que os he dicho, en las estrellas que tenga, el nivel que tenga también y luego pues hasta qué nivel podéis desbloquear, pues dependiendo de los cuadraditos que tengáis ahí a mano derecha. Yo creo que ha quedado bastante claro, de todas maneras si tenéis alguna duda pues me mandáis un mensaje y pues también recordaros que os podéis unir al clan del canal. Es muy fácil, simplemente tenéis que dar aquí la bolita al mundo y tenéis que buscar el clan que como veis se llama primera guardia. Es fácil, sencillo, ya veis aquí tenemos pues a unos cuantos, unos cuantos, somos 14 personas y en el chat pues ya veis pues vamos hablando, vamos comentando, alguno pues pregunta cosillas y eso y pues lo que queráis. Estamos aquí siempre pues para aprender y pues oye, si tenéis alguna duda nos podéis preguntar ahí fácilmente y os desvelaremos las dudas. En el próximo capítulo os voy a enseñar un poco cómo ganar más estrellas en las misiones que son semanales, en estas, en los desafíos, porque como veis contra más estrellas consigáis tendréis más recompensas y eso está bastante bien. Ha empezado hace poco y ninguno hemos conseguido ninguna estrella, estamos un poco vagos, tenemos que ponernos a ello. Así que espero que este vídeo os haya servido de ayuda y lo dicho, si tenéis alguna duda o lo que sea me dejáis ahí un comentario abajo y os lo explico rápidamente. Así que nada, a ser buenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!